CinePapaya comienza como un proyecto de innovación incubado en nuestra empresa Holocense que tengo con mi socio Manuel Holguín generamos un proyecto de innovación financiado por el Ministerio de la Producción Fidecom para generar tecnología de distribución audiovisual por internet Nuestro plan de crecimiento es ser una empresa enfocada en entretenimiento para poder tener información de carteleras todo esto es mucho trabajo y por eso es que este crecimiento requiere mayores niveles de inversión para poder contratar más personal y hacer este continuo desarrollo de negocios Bueno, el pilar base de Papaya definitivamente es el equipo el equipo humano que tenemos desde el inicio no solamente entre nosotros los fundadores sino nuestros primeros colaboradores siempre ha sido gente de primer nivel con excelente nivel técnico muy apasionados y comprometidos con lo que está haciendo entonces estamos con esta cultura bastante fuerte de innovación y de emprendimiento no siempre tratando de hacer experimentos y cosas nuevas para el beneficio general de nuestros usuarios finales El emprendedor tiene que entender que es un trabajo bastante difícil hay que trabajar mucho, meterle mucho tiempo como el ecosistema es débil el inversionista principal termina siendo el mismo emprendedor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!